Empezamos el tema número 2. Paso 2. Entendiendo el entorno. Bienvenidos. A continuación describiremos los siguientes pasos faltantes en la construcción de un mapa estratégico. Paso 4. Definir objetivos comerciales. Paso 5. Razonamiento. Paso 6. Métricas de acción y resultados. Paso 7. Definir iniciativas. Paso 4. Definir objetivos comerciales. Su objetivo consiste en completar las perspectivas desde una relación de causa y efecto. Es decir, qué acciones concretas y medibles se deben plantear estratégicamente para que la institución se mantenga a través del tiempo, generando rentabilidad. Indudablemente esto se logrará garantizando el cumplimiento de la misión establecida en el paso número 1. Es importante resaltar que en una institución de educación la gestión es doble. Por un lado, administrativa y por el otro, académico. Por lo tanto, es fundamental reconocer en este punto que toda institución de educación debe garantizar un mínimo de estudiantes matriculados para generar rentabilidad. Pero también debe garantizar que el servicio de la educación se brinde con los más altos estándares de calidad. Por todo lo anterior, al definir objetivos comerciales, quizás este planteamiento riña con lo académico. Sin embargo, debemos tener siempre presente que, al ofrecer un servicio de alta calidad, podremos garantizar un aumento de estudiantes matriculados en nuestras IST y en nuestras IS. Paso número 5. Razonamiento. Se refiere al conjunto de razones por las que la institución decidió elegir el objetivo estratégico. Por ejemplo, si la institución decide ampliar su oferta académica a partir de cursos de extensión, el razonamiento consiste en explicar con detalle los motivos que llevaron a la institución a ampliar dicha oferta. Paso número 6. Métricas de acción y resultados. Se refiere a que todo objetivo estratégico planteado debe ser medible, alcanzable y cuantificable. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿qué cursos de extensión se realizarán? ¿Cuántos estudiantes se deben matricular para cumplir la meta financiera? ¿Cuáles son los resultados obtenidos? ¿Se puede mejorar? Paso número 7. Definir iniciativas. Se refiere a todos los planes de acción de alto nivel que explican cómo se ejecutará la estrategia. Paso 8. Cascada. Solo debe haber una estrategia de nivel superior en la organización. Aún así, las diferentes unidades de la institución deben enfocarse en diferentes partes de la estrategia para que se ejecute. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!